Punto G 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 Ya cánciales de trama, soñas con la fama y con que el público te acrama. Igual que varios, sueñan con ser millonarios, yo solo digo, mmm, sin comentarios. Basta, 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 no eres gangsta, farsa, 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 en tu hip hop. Basta, 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 no eres gangsta, farsa, 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 gangsta, no. Basta, 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 no eres gangsta, farsa, 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 en tu hip hop. Basta, 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 no eres gangsta, farsa, 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 farsa. ¡Gangsta! ¡No!